Bueno, ahorita el 31 de diciembre, Dios mediante, vamos a tomar parte de este sacramento. Entonces, quiero pues estos días enseñar un poco acerca del significado que tiene la Santa Cena. Que tiene un significado bastante profundo. Y es bueno, hermanos, que sepamos ciertamente de qué se trata, por qué lo practicamos, quiénes lo practican y cuál es su significado. El significado de la Santa Cena. Las ordenancias que nosotros vemos a la Iglesia, cada una tiene un significado simbólico. Y lógicamente las ordenanzas dadas a la Iglesia fueron instruidas por el mismo Jesús. Y es bueno también entender que cada ordenanza dada por el Señor Jesús presenta verdades cristianas que son esenciales para tener un mejor estilo de vida cristiano. Las ordenanzas, a veces también se conocen con el nombre de sacramentos. La palabra sacramento originalmente tiene un significado, el cual dice que es un juramento de obediencia. Eso es un sacramento. Es un juramento de obediencia. Y las ordenanzas pueden ser definidas como la señal visible de una obra interior. También puede ser vista o definida por la señal visible de una obra de una gracia invisible. Repito, también puede ser vista como la señal visible de una obra de gracia invisible. Y aquí es bueno aclarar que las ordenanzas observadas en la Iglesia evangélica son dos básicamente. como lo es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y como lo es la cena del Señor. Y solamente estas dos ordenanzas fueron claramente definidas, inequívocamente ordenadas por Jesús. Y es interesante también notar que durante la historia de la Iglesia se han levantado como unas doce prácticas como sacramentos. La Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica Hermana, practica siete sacramentos. Entre los que están, por ejemplo, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la extrema unción, las órdenes, que son ordenaciones que se le dan a los sacerdotes y también a las monjas. Sin embargo, los patriarcas de la Iglesia primitiva generalmente reconocían solamente el bautismo y la cena del Señor. Como los sacramentos más importantes. Y además hay que tener en cuenta que fueron los dos únicos sacramentos o ordenanzas que el Señor mandó. Y eso lo vemos en la Biblia claramente. Ahorita voy a dar unos versos para que usted tenga un poco de iluminación y entienda claramente lo que le estoy diciendo. Decía entonces que los patriarcas de la Iglesia primitiva generalmente reconocían solamente el bautismo. El bautismo y la cena del Señor como los dos únicos sacramentos. Y fue por allá en el siglo XI, aproximadamente entre el año 1100 y 1164, que un sacerdote, un obispo, llamado Pedro Lomardo, de la Iglesia Católica, en su libro de sentencias, definió el número de sacramentos y dijo que el número de sacramentos eran siete, los que practica la Iglesia Católica. Y aquí lo importante a notar es que los únicos dos sacramentos dados por el Señor Jesús fueron el bautismo en el nombre de Jesús y la cena del Señor. Ya los otros ordenanzas o sacramentos que hoy en día practican son simplemente ordenanzas dadas por obisos o hombres que tuvieron cierta influencia. Por allá en el Concilio de Florencia, en el año 1439, fueron formalmente decretados por la Iglesia Romana los siete sacramentos. Pero en realidad, lo que la Biblia enseña es otra cosa. Entonces, es bueno entender esto y es bueno que la Iglesia lo entienda, el por qué nosotros no participamos de otros sacramentos, como los que, por ejemplo, practica la Iglesia Católica, como lo que decía ahorita. Ahorita decía que la Iglesia Católica, por ejemplo, hace lo que es la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la extrema unción, pero nosotros no practicamos eso porque no fueron ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo como sacramentos. Entonces, quiero detenerme a hablar un poco sobre la cena del Señor. Y Jesús, en su última Pascua, instituyó la ordenanza de tomar el pan y el fruto de la vid como un conmemorativo de su muerte. Si usted va conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo número 22. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 22. Vamos a leer la palabra del Señor en el verso número 19. Dice la palabra del Señor, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí el Señor Jesús instituye la enseñanza de tomar el pan y el fruto de la vid como un conmemorativo de su muerte. Es decir que cuando nosotros practicamos la Santa Cena, lo que hacemos es un conmemorativo de la muerte del Señor Jesucristo, como lo dice acá. Y mire que es importante notar que en los Hechos de los Apóstoles, la costumbre de la Cena del Señor se trata bajo el término del partimiento del pan. Cada vez que usted lee en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos partían el pan, es una obediencia al sacramento dado por el Señor Jesús, como lo leíamos ahorita. Y perseveraban, dice la palabra del Señor, en la oración, en la doctrina, y en el partimiento del pan. Eso hace referencia a la obediencia dada por el Señor Jesucristo cuando instituyó la cena. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y la más clara evidencia de que la iglesia observó y practicó la cena del Señor como sacramento, lo encontramos en la carta del Apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo número 11, vaya conmigo, capítulo número 11, del verso 23 a 26, se titula Institución de la Cena del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor que también os he enseñado. Dice el Apóstol, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y mire que se debe hablar también mucho acerca de aquellas personas que toman el pan y el vino y lo hacen indignamente. Ahí mismo en el verso 27, mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan, dice, o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ustedes mire que esto tiene que ver con la manera con la manera de tomar parte de la cena del Señor. Y aquí los participantes necesitan también examinarse en cuanto a cómo está su relación con Dios. Para tomar la santa cena del Señor, tenemos que preguntarnos el cómo estamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque no lo podemos hacer de cualquier manera. ¿Por qué? Porque sería algo irreverente. Porque en vez de ser una bendición, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Toda la cena del Señor es bueno entender que tiene tres significados. La cena del Señor, el primer significado que tiene es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. como segundo significado, dice que es un símbolo de nuestro presente con Él, es decir, es un símbolo de nuestra comunión con Dios. Y como tercer significado, la cena del Señor significa una promesa de lo que Él también hará en el futuro. Entonces, hablamos de un pasado, hablamos de un presente y hablamos de un futuro. Amén. Como es un tema bastante extenso, quise empezarlo hoy hablando del primer punto. Como un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Cada vez que practicamos la cena del Señor, estamos haciendo un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. La Biblia dice que en la tarde cuando Jesús fue traicionado, mientras Jesús estaba comiendo con sus discípulos, Él tomó un poco de pan y dijo, este es mi cuerpo, dice Jesús, dado para ustedes. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ellos comieron el pedazo del pan. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, cada que uno come un pedazo de pan, lo hacen memoria de Jesús por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y dice, de la misma manera, sigue diciendo Jesús, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, el cual es derramada por ustedes. Eso lo dijo Jesús antes de ser traicionado. Entonces, cuando nosotros bebamos una cantidad pequeña de vino, santificado, en la cena del Señor, también hacemos memoria de la sangre que Jesús derramó por usted y por mí, la cual venía a ser la sangre del nuevo pacto, o del nuevo convenio. Así como el antiguo pacto se selló con la rociadura de sangre, como lo explicábamos ahorita hace unos días, acerca de la importancia que tiene la sangre de Cristo, y así como decía, el antiguo pacto se selló con la rociadura de sangre, entonces, el nuevo pacto se estableció por medio de la sangre de Jesús. Eso lo encontramos en hebreos. Pablo también dijo en Primera de Corintios 11.26, así pues, todas las veces que comieres este pan y que vieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor es una mirada retrospectiva acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mire que esto fue un regalo, hermano. La salvación es un regalo. Y qué bueno que hayan amigos acá. Y qué bueno que usted esté aquí esta noche. Porque cada regalo del Señor revela su amor, revela su bondad, su misericordia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor lo ha hecho Dios para nuestro deleite. Hasta nosotros mismos somos creación de Dios. Sabe que cada vez que usted se rechaza a usted mismo, cada vez que usted tal vez hace algo contra usted mismo, es algo muy delicado, porque el Señor te dio la vida, el Señor te diseñó, el Señor te formó. Esas personas que a veces se maltratan a ellos mismos o se golpean a ellos mismos o se ven como poca cosa a ellos mismos, simplemente están rechazando un regalo de Dios. Porque la vida es un regalo de Dios. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos valorarnos, por eso debemos querernos a nosotros mismos tal cual como el Señor nos hizo. Tenemos errores, cometemos, tal vez hemos cometido infinidad de errores, pero lo importante aquí es que nosotros estamos en pie de lucha y si el Señor es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Aleluya. Todos hermanos, nosotros mismos somos creación de Dios, nosotros mismos somos un regalo de Dios y cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, cuando nos rechazamos a nosotros mismos, estamos diciendo Dios, yo no te amo, yo no te amo, por eso cuida y valórate tal como tú eres. Pero existe el regalo más grande y este regalo no viene envuelto en un paquete como los que ahorita vamos a ver en diciembre. Este regalo no viene envuelto con un moño en la tapa, bien bonito, decorado, es un regalo que viene envuelto más bien de sangre, de sufrimiento y de dolor. No es un regalo que usted encuentra ahorita o como lo encuentran los demás que practican la Navidad debajo de un arbolito, es un regalo que viene envuelto de pasión, es un regalo que viene envuelto tal vez de mucha sangre, pero gracias a ese regalo es que tenemos vida y tenemos vida eterna. Un buen regalo alegra el día, ¿verdad? Un buen regalo alegra el día. Por más triste que ese día esté, el regalo alegra el día. Un buen regalo puede también disfrazar la tristeza. Un buen regalo puede en un momento darte una sonrisa en tu rostro. Yo no sé si alguna vez a usted le han dado un regalo bien bonito y la ansiedad por destaparlo y no saben por dónde empezar hasta no queremos dañar el estuche, no queremos dañar papel porque se ve tan fino, tan bonito y dónde está la cinta y tenemos como destaparlo con delicadeza porque es un regalo de una persona especial y lo valoramos y lo queremos. ¿Le ha pasado eso a usted? A todos nos ha pasado eso. Le quitamos el empaque, destapamos la caja, lo vemos, lo disfrutamos, lo mostramos a todos. Mira lo que me dieron, mira lo que me obsequiaron, mira el detalle tan bonito que me dieron. Hace poco yo supe que era eso muy personalmente y después le cuento la historia a mí. Así que hay alegría cuando damos un regalo, nos sentimos contentos, pasaron los días, lo usamos, lo mostramos, pasa el primer mes, pasa el segundo mes pero ya luego ese regalo no es tan bonito como antes. Ya lo tenemos por allá escondido, ya lo tenemos por allá debajo de la cama, ya no lo usamos tanto porque ya no es lo mismo porque lo nuevo pues está nuevo, ¿verdad? Pero ya cuando las cosas se va pasando el tiempo ya no es lo mismo. Y lo que hacemos con ese regalo es simplemente guardarlo porque pasaron los días, pasó de moda, ya no lo vemos tan bonito, tan agradable, ya no lo usamos, queremos un regalo nuevo. Y vuelven las preocupaciones y vuelven los recuerdos y vuelven los errores porque simplemente fue un disfraz, un disfraz. como dijo el predicador un día vanidad de unidades, todo es vanidad. El estado de ánimo vuelve a ser el mismo, unos días bien, otros días mal, nos volvemos inconstantes porque somos personas, somos humanos, hay veces somos de doble ánimo, pero hay un regalo que es distinto, hay un regalo que no da una alegría temporal, hay un regalo que no da una alegría pasajera, hay un regalo que realmente nos da una emoción verdadera, hay un regalo que no nos da vida por instante, hay un regalo que nos da vida y vida eterna. ¿Y sabe cuál es ese regalo querido amigo? ¿Y sabe qué es lo que debemos hacer en memoria cuando tomamos la cena del Señor? Por eso no se debe hacer indignamente, por eso debe ser un acto solemne, yo los invito a todos hermanos a que el 31 de diciembre tomemos la cena del Señor como realmente es, es un hecho conmemorativo, hacer esto en memoria de mí. ¿Y sabe cuál es ese regalo? El que dijo Juan un día es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y ¿sabe quién es él? Él es Jesucristo el más grande regalo para la humanidad. yo le digo algo querido amigo que está aquí esta noche la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es la muerte dice la palabra del Señor la paga del pecado es la muerte hermano gloria a Dios por haber recibido esta relación tan hermosa la verdad gloria a Dios por haber sido rociados con esa sangre gloria a Dios por haber algún día llegado a la pila bautismal y que el pastor dijera te sumerjo en la saga del bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y para vida eterna la Biblia dice porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva es una dádiva un regalo más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la dádiva de Dios es vida eterna el problema está si usted lo toma o lo deja lo toma o lo deja que fue lo que dijo Pedro en Hechos 28 Pedro dijo arpentíos y bautice bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para que para el perdón de los pecados como así que ven aquí a decir que el bautismo entonces no es indispensable para la salvación por la palabra veo que el bautismo si es indispensable no el único de los requisitos pero a mí la palabra del Señor Jesús me lo enseña Jesús mismo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere fuere bautizado ese sea salvo y el que no creyere será condenado porque la paga del pecado es la muerte la muerte ayer estuve en el velorio de la madre de la hermana Mary que murió estuve acompañando la familia y uno ve una duda allí y uno ve las flores que le traen los ramos bonitos pero bueno ya para qué si lo importante es que lo hayan hecho cuando estuvo viva si varones tienen rosas a las damas pero cuando estén vivas y uno ve una duda allí y uno piensa que uno nunca llegará a esa condición porque lo ve como tan ajeno lo ve uno como si uno nunca se fuera a morir pero lo único que seguro tenemos en esta vida es que algún día nos tenemos que morir porque establecido está que el hombre nazca una vez que también muera algún día tenemos que dar cuentas algún día nos tenemos que enfrentar ante el trono ante el tribunal de Cristo y cómo va a ser tu condición cuando llegues no puedes sacar las excusas al Señor porque alguien si te dijo te invito a la iglesia embautízate ya es tiempo ya es el momento no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy esto es un mensaje para los amigos que están aquí esta noche porque la paga del pecado es la muerte maldad y maldados es vida eterna ese es el más grande regalo que el ser humano recibe ese es el más grande regalo que el ser humano recibe cuando miramos la cruz que se le viene a la mente a usted cuando usted se mira al espejo hay veces cuando tú tal vez te ves al espejo muchos ven tal vez solamente culpa que te viene a la mente cuando te miras a un espejo y te ves a muchos se les viene solamente la culpa a muchos se les viene solamente malos recuerdos que no han podido olvidar lo que han hecho a muchos se les ve el odio a muchos se les ve el rencor a muchos se les ve el orgullo porque no pueden dominar su orgullo a muchos se les ve el afán de la vida la avaricia a muchos se les ve el dolor la enfermedad la incomprensión a muchos se les ve no más descalificación felicidad soledad porque esta es la condición del ser humano cuando no tiene a Dios y lastimosamente son muchos los que aún sienten estos dolores pero Dios quiere que no nos miremos más a nosotros y que miremos a la cruz porque hace falta refrescar la memoria acerca del que aconteció en la cruz del calvario hace falta refrescar un poco y mirar eso por la fe lo que Jesús hizo en la cruz del calvario porque Él murió por todos nuestros pecados por todos nuestros pecados hace falta hace falta mirar allá por la fe Marcos 15 17 dice la palabra del Señor y le vistieron de púrpura cuando lo iban a crucificar dice que le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas comenzaron luego a decirle salve rey de los judíos y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia le escupían lo golpeaban con una caña luego le pusieron una corona de espinas mire que este regalo no viene envuelto como decía ahorita en un buen paquete este regalo tiene una parte que es una corona de espinas la corona de espinas muchos dirán Señor veo culpa y malos recuerdos en mí pero Dios te dice a ti mira la corona de espinas mira la corona de espinas toca y siéntela si quieres duele duele verdad yo ya sufrí todo eso por ti yo ya llevé todo dolor a la cruz por ti yo ya te liberé de tu culpa yo ya te liberé de tu dolor tócala si quieres dice el Señor ese regalo viene envuelto también con dolor la enfermedad sigue quejando a muchos llevan años sufriendo de alguna enfermedad cuando el Señor murió en la cruz de Calvario dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados este regalo también viene envuelto de vinagre porque a Jesús también le echaron vinagre Mateo 27 48 la palabra del Señor dice y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponga y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber vinagre le dio a beber vinagre sabe que la escasez hoy en día está haciendo mucho daño a muchos hermanos la escasez haciendo que pierdan la esperanza y no confíen en la provisión de Dios no confíen en la provisión de Dios porque eso es lo que quiere el enemigo el enemigo nos quiere llevar a tal punto de que usted pierda todo enfoque toda visión toda fe en Dios pero gloria a Dios por esos hermanos que ven allá retrospectivamente en la cruz del Calvario dicen Señor yo sé que tú me ayudarás porque ya todo el castigo ya toda la culpa ya todo el dolor tú lo pagaste allá en la cruz del Calvario yo sé que tú me sacarás de esto hermano vea yo les doy un consejo no tengamos mente negativa no seamos personas pesimistas seamos personas que siempre piensen que viene algo mejor seamos personas que siempre piensen que vienen momentos mejores no nos quedemos estancados allí donde tal vez te encuentras no yo te invito a que usted el año que entra hermano y por eso estamos manejando estos temas para que el pueblo de Dios se fortalezca y para que no seamos los mismos de siempre y cuando digo los mismos de siempre es porque hay hermanos que nunca han salido tal vez de la condición en que se encuentran condiciones de inferioridad condiciones de escasez condiciones de enfermedad condiciones de palabras negativas pesimismo yo no puedo yo no soy capaz yo no lo voy a lograr hermano yo le invito a que el año entrante declaremos que el Señor Jesucristo va a derramar enormes pensiones sobre su pueblo sobre su iglesia porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante ay hermanito será que si voy a ser capaz ay hermano será que si va a ser eso posible no hermano entonces usted ¿en quién ha confiado? usted ¿en quién está? es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo y si el que está con nosotros realmente ha estado con nosotros eso es un hecho inequívoco porque el prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida ese regalo también viene envuelto como dice aquí en Primera de Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como el oro o como la plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación este regalo también viene envuelto de sangre la sangre de Jesucristo el pecado sigue aquejando a muchos y esos recuerdos martillan de seguido nuestra mente haciéndonos tal vez infelices pero Dios quiere que mire su sangre y te acuerde de su gracia porque por gracia es que nosotros somos salvos y sabe que lo mejor de todo esto que Él no se quedó allá en una cruz como muchos hoy en día lo tienen en mente crucificado ya sacan imágenes por ahí y hay imágenes y lo vemos en iglesias por ahí una imagen de un Cristo botando sangre como si se hubiera quedado allí porque este regalo aunque viene envuelto de sangre de coronas de una corona de espina aunque viene envuelto de dolor y de sufrimiento este regalo también viene envuelto de algo maravilloso y sabe que es que al tercer día Él resucitó entre los muertos al tercer día Él resucitó llega María y Marta buscando a Jesús el primer día de la semana lo vieron morir a una buena distancia y después de que José de Arimetea lo envolvió en una sábana lo metieron por allá en una tumba y el primer día de la semana fueron a buscarlo pero encontraron a un ángel que estaba sentado en una piedra grande la misma piedra que habían puesto para tapar la tumba donde estaba el Señor Jesucristo y el ángel le dijo a Marta y a María que estaban allí ¿a quién buscáis? a Jesús y el ángel le dijo ¿por qué buscáis en los muertos al que vive? ¿y cómo así? ¿dónde está? y entonces el ángel dijo Él no está aquí Él ha resucitado Él ha resucitado con poder y con gloria o sea que hermano mire todo esto el amor de Dios de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna Jesús no se quedó en la tumba el domingo vimos una foto allá en Israel en el monte Calavera lo pudimos apreciar y también la tumba donde pusieron al Señor Jesús y en la entrada de esa tumba hay un entrero grande que dice Él no está aquí Él Él ha resucitado así que no vaya no lo busque allá querido amigo porque Él no está allá si tú lo recibes a Él la fe y le abres tu corazón Él va a estar aquí en tu vida porque Jesús lo llena todo y si tú quieres que Él entre en tu corazón permítale a Él entrar para que tú tengas vida de verdad vida de verdad entonces hermanos todo esto lo digo porque cuando nosotros tomamos la cena del Señor hacemos un recordatorio de lo que Jesús hizo por todos nosotros por todos nosotros saquemos de nuestra mente todo eso que tal vez nos esté estormando para para adorar a Dios porque yo sé que hay sentimientos de culpa yo sé que hay sentimientos que tal vez usted no ha podido liberarse de ellos pero cuando usted va a cenar el 31 de diciembre tenga en cuenta eso que Jesucristo murió por tus pecados que tú ya estás limpio y si tal vez has cometido errores ven ante Él y le Señor perdóname hermanos no hagamos promesas que no vamos a cumplir el año entrante seamos personas que verdaderamente racionalicen en lo que dicen no hagamos falsas promesas no le prometamos nada a nadie solamente hagamos una cosa seamosle fiel a Dios porque eso es lo importante y el Señor te va a ayudar para el resto de las demás cosas seamosle fiel a Dios cuando estemos tomando ese pan ese vino hagamos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros ya toda tu enfermedad toda tu culpa el Señor ya lo dejó allá en la cruz del Calvario tú no vas a ser libre tú ya fuiste libre tú no vas a ser salvo tú ya eres salvo si has creído y sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no creas que tu salvación está en peligro no aférrate de la mano de Dios confía en Dios y sigue adelante sigue adelante persevera hermanos el otro año tenemos que ir con poda como decimos los muchachos y vamos por la de oro vamos por la grande porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante el Dios de esta iglesia es el Dios suyo y muchos han levantado contra esta iglesia para arribarla y para acabarla pero se dan cuenta que no son capaces porque ni el mismo diablo puede contra esta iglesia porque el Señor es el dueño de esta iglesia el Señor es el dueño de tu vida el Señor es el dueño de tus sueños el Señor es el dueño de tus anhelos así que sigue adelante perseverando en el camino del Señor póngase en pie y dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús aleluya gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor fuerte fuerte ese aplauso para el Señor de gloria aleluya fuerte ese aplauso para el Señor de gloria santo Dios aleluya santo Dios santo Dios aleluya 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 soy libertado gloria a Dios por la palabra libre soy estuviatado por las enfermedades soy libertado gloria a Dios otra vez soy libertado gloria a Dios por la palabra por la palabra por la palabra libre soy estuviatado por las enfermedades soy libertado gloria a Dios aleluya soy libertado gloria a Dios aleluya por la palabra por la palabra libre soy estuviatado por las enfermedades soy libertado gloria a Dios aquí en esta iglesia aquí en esta iglesia conocí a Jesús Él me dio la vida Él me dio la luz aleluya gloria a Cristo porque salvo soy gloria a Cristo porque salvo soy aquí en esta iglesia conocí a Jesús Él me dio la vida Él me dio la luz con el vivo y creo que a la gloria doy gloria a gloria a Cristo porque salvo soy gloria a gloria a Cristo porque salvo soy 砂erapia Él me dio la luz ganó Él me dio la gloria ¡Fântios! es un recuerdo que salvo y estaré yリ Héctor lo faça allahrada eso acción Gracias. 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 Gracias.